De por otra parte, el presidente Biden comienza a abrir la brecha para las personas que han pedido asilo aquí en los Estados Unidos y ya se permitió una cantidad de gente que entrara de las personas que tienen tiempo esperando, especialmente personas de Centroamérica que han salido corriendo a la violencia en esos países. Un saludo para Fina en Carolina del Norte, quien se acaba de conectar con nosotros. Fina, muchísimas gracias. Gracias por tu visita siempre aquí en Clásicos y Más. Realmente nos sentimos regocijados cada vez que una persona se molesta y entra a nuestra plataforma para escucharnos y para escuchar la música que ponemos, los comentarios que hacemos, las noticias que damos. Así que les agradezco a cada uno de ustedes, tanto en las diferentes plataformas como a través del dial de la emisora 89.3 aquí en la ciudad de Nueva York. Así que, de nuevo, el presidente Biden con su reforma de migración está dando paso hacia eso. Eso significa que hay posibilidad de que de los 11 millones de indocumentados que se habla, que viven en los Estados Unidos, tengan una oportunidad de conseguir legalidad, de que se le consigan sus papeles. Hay una alta posibilidad porque el presidente Biden es una de las promesas que hizo y entonces vamos en camino hacia eso. Hay señales de eso. De nuevo, como siempre, hay que avisar a la gente que no caigan en truco, que cuando vienen cosas como esta, mucha gente trata de aprovecharse y engañar a las personas. Muchos que se hacen pasar por abogados, dando informaciones que son incorrectas, adelantándose a las cosas antes de que sucedan, pero eso es solamente engaño. Así que asegúrense que si van a buscarse asesoramiento, que sea de gente profesional que sabe lo que está haciendo. Más adelante voy a hablarle de divorcio a algunos artistas que están en divorcio en estos días y qué tanto le afecta. Mientras tanto, seguimos con la música para que usted siga disfrutando. Hasta allá la cita. Más adelante voy a hablarle de divorcio. Más adelante voy a hablarle de divorcio. ¡Gracias! 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 Eso es algo que también en estos días, en este invierno, ha afectado cuando esa brisa sopla a 20 millas por hora. Pero hoy tenemos un día, realmente, aunque hay mucha nieve en la calle, porque la nieve no se ha derretido, toda la nieve que ha caído, porque ha estado frío, ya en los próximos días se irá a derretir, Dios mediante, porque, imagínense, para el miércoles estamos esperando que las temperaturas suban a 50 grados. Así que, del miércoles, de aquí al miércoles, ya, o al jueves, tendremos poca nieve en la calle y quizás podamos caminar con más facilidad. Un saludo para mi amiga y colega Zunilda Álvarez, que se acaba de agregar a nuestro grupo de personas que nos mira a través de Facebook Live. Gracias, Zuni, un placer saber de ti. También un saludo para Ana Cristina Rodríguez, en Puerto Rico, quien también está conectada con nosotros. Gracias, gracias mil, gracias a ti y gracias a cada una de las personas que están con nosotros. Esto es Clásicos y Más, con Miguel Ángel Rodríguez y Daniel Valerio. Daniel Valerio, no sé de él, esperaba que estuviera por aquí ya, pero hay un poco de dificultad también en el área aquí donde estamos, porque la ciudad está arreglando algunas de las calles y tienen calles cerradas. Entonces, el encontrar el estacionamiento, pues se hace un poco difícil. Señores, Kim Kardashian y Kanye West están en divorcio. Los artistas famosos, bastante famosos, que tienen seis años de casado y ya tienen varios niños, creo que son tres, tres o cuatro. Lo que tienen, ella es, tiene esos programas de televisión, de reality show, muy conocida por mucho tiempo. Han estado en la palestra pública las hermanas Kardashian y el cantante Kim West, quien en varias ocasiones ha dicho que quiere correr para la presidencia de los Estados Unidos. Los niños, son parejas y están en divorcio, así que será, yo me imagino, debido a los recursos económicos que ambos tienen, será un divorcio un poco tormentoso. Porque cuando se trata de ese tipo de cosas, pues ahí es donde se pone las cosas agres y también es donde hay al niño. Hay varios niños y en casos como estos también ambos, por lo regular, les gusta buscar la custodia. Así que ya veremos qué sucederá, cómo se desarrollará todo eso de estos dos famosos que se divorcian. Por otra parte, Julio Iglesias Jr. también está en divorcio. ¿Saben qué Julio Iglesias Jr.? Pues se habla muy poco de él, de los hijos de Julio Iglesias, pues realmente quizás él es el menos mencionado. Julio Iglesias Jr. aparentemente no fue dotado de mucho talento, intentó cantar al principio, pero apenas se escucha mencionar. De todas formas, es el hijo del cantante que más producciones, más disco ha vendido del artista ibero-hispano, que más disco ha vendido en el mundo entero. Así que siempre gente ligada a eso, pues son noticias. Así que Julio Iglesias Jr. también está en divorcio, lamentablemente. Señores, la línea está disponible, 718-569-0011 y 718-210-3390. Desde la República Dominicana, 829-946-83-31. Esto es clásico, sin más, todos los sábados, trayéndole información y alegría. La música que todos queremos recordar. Lo que somos amantes de este tipo de música, es la música que queremos ver y que queremos escuchar en las emisoras y que la tenemos en los carros cuando andamos manejando. Y cada vez que tenemos la oportunidad, es el tipo de música que queremos escuchar. Y hablando de eso, pues, en los últimos tiempos he visto un movimiento, especialmente en las redes. En las redes y en algunos medios de comunicación acerca del merengue, de los artistas, de los que hicieron nombres, de los numeritos que se pegaron, en fin. También, también, varias personas produciendo, varios colegas produciendo programas que tienen que ver con el merengue. Así que, eso me alegra de que aparezcan mucha gente interesada. Porque, fíjense, en este caso del merengue, donde se ha hablado tanto, donde fue declarado Patrimonio Inmortal de la Humanidad por la UNESCO, o hace unos cinco años atrás, realmente lo que menos aportan en la actualidad a la vigencia del merengue son los mismos merengueros. Sin embargo, nosotros que estamos de este lado, que somos los seguidores del merengue, el merengue en sí, no a los merengueros, sino al merengue en sí, pues, somos los que estamos haciendo las cosas para que se escuchen. Hay gente que ha creado diferentes páginas y hacen entrevistas, hablan de artistas, hablan de biografía, en fin. Hay un movimiento muy bueno, y me gusta bastante. Tenemos una llamadita aquí. Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bueno el programa, muy bueno. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Sí, sí, sí. Con Leo Reyes. Leo. Que siguen grabando su artita, que siguen grabando los merengueros, que siguen grabando nuevos ya, estamos en el 2021 ya. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Son estas jóvenes, y están en salud, que buscan gente que le escriban, que le escriban merengue. Que siguen merengue de nuevo. Sí, fíjense, Leo. Hay tantos, nosotros los dominicanos, tenemos tanto talento, tenemos tantos compositores, tenemos tantos intérpretes. Sí, sí, es la cosa. Sin embargo, gran parte de estos merengueros, que se hicieron millonarios, muchos de ellos, se sentaron cómodos después de hacer la fama, y entonces por eso, un poquito de baja que está teniendo el merengue. Por eso mismo, porque no, no, no vuelto a grabar, ni allá hay otros productores que lo, que le saquen discos nuevos, o sea, exactamente, ya los ochinos pasaron los 90, en los 2000, vamos ahora, vamos a buscar el merengue nuevo, discos nuevos. Sí, señor, sí, señor. Alguno, alguno, por ahí, por ejemplo, está Alex Bueno, tratando de hacer, inclusive está haciendo presentaciones. Sí. Sí. Y está grabando también, está grabando los discos muy bonitos, está grabando ahí también. ¿Quién? Claro, un disco bonito ahí también, yo he un disco que tiene, en la casa ahora. Sí, sí, sí. También Coquia Costa viene ahí con un proyecto. Así que hay algunos de ellos. Sí, 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 sí. Leo, ¿qué más? Yo quiero que me ponga petróleo, puñal y ventura. Muy bien, lo vamos a buscar. Muchísimas gracias, Leo. Sí, sí, sí. Ok, estamos bien contigo aquí. Sigue ahí, gracias, que la pases bien. Es que se me, es que estos muchachos, estos muchachos que están acá, lo que hacen mejor en estos locutores, caramba. Sí, hombre, sí, hombre. Se me, es mejor. Dios mediante... Gracias, Leo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.